¡Vece Julián Caperu! No, no, ya no puedo más vivir sin tu cariño, me quiero morir No, no, no te vayas, no, quédate, te lo pido, no quiero llorar Si te fuiste, no me quieres, ya no me amas, buscaré mi destino, déjame llorar Si te fuiste, ya no vuelves, adiós, te lo digo, llorarás con el alma el día que me mueras Ya no vuelves, amor, si es feliz, si es feliz, mientras te muero Si te fuiste, no me quieres, ya no me amas, buscaré mi destino, déjame llorar Si te fuiste, ya no vuelves, adiós, te lo digo, llorarás con el alma el día que me mueras Y para todos mis fans De Bolivia, Argentina, Chile, Brasil, Cuba, Perú Bolivia, Argentina, Chile, Brasil, Cuba, Perú Oiga a la gente en tu corazón Oiga a la gente en tu corazón Seguimos Conmigo No sé lo que me pasa Mi corazoncito está llorando Y ahora por tu cariño Tu amor le hace falta a mi corazon Sé que te está pasando Conmigo quieres dudar Por favor no me estaño a mi corazon Quizás ya tienes otro amante Quizás ya tienes otro amor Otro amor Amor Sé que te está pasando Conmigo quieres dudar Por favor no me estaño a mi corazon Quizás ya tienes otro amante Quizás ya tienes otro amor Otro amor Otro amor Ecuador Paraguay Todo el país Y siempre junto Conmigo Estas escuchando Primicia musical Pum Go Gracias Vida mía Gracias Por tu amor Por hacerme tan feliz Te juro viviré, solo para ti, sola para ti, hasta el final Yo te he buscado, al fin te he encontrado, y yo de los dos hasta la muerte Tú me has amado, yo te he besado, y yo de los dos hasta la muerte Gracias, gracias amor, por ser tan feliz Te quiero, amor ¡Para ti amor! Yo te he buscado, al fin te he encontrado, y yo de los dos hasta la muerte Tú me has amado, yo te he besado, y yo de los dos hasta la muerte ¡Para Orulo! ¡Cuando sí! ¡Pisa! ¡Y ya son! ¡Ahí nos vamos! Hoy, mañana y siempre Conquistando corazones ¡Yo soy! ¡Milo! ¡Amaral! Te separas de mí, no te alejes de tu hogar Tus hijos están llorando, hoy ya se mueren Regresa mujer infiel, soy mendigo de tu amor Tu ausencia me está matando, hoy yo me muero Tú me has dejado, triste me has botado Solo con mis hijos, triste he llorando Tú me has dejado, triste me has botado Solo con mis hijos, triste he quedado Ya no tengo amor Ya no tengo amor Ya no tengo cariño, triste me he quedado Ya no tengo amor Ya no tengo amor, ya no tengo cariño Tú me has dejado, triste me has botado Solo con mis hijos, triste he llorando Tú me has dejado, triste me has botado Solo con mis hijos, triste he quedado Seguimos, sin parar Argentina, Chile, Bolivia, Brasil y todo el Perú Vengo y canti Primicia Musical.com, sin límite Aquí, allá, incomparables Yo soy Milo Amaral Ella, tan solo bella Destruzó a mi corazón Juro, me las pagarás Por eso hoy, renuncio a tu amor Quiero borracharme, hoy saldré a tomar Buscaré algún mar, tengo que olvidar Quiero borracharme, hoy saldré a tomar Buscar algún mar, tengo que olvidar Quiero borracharme, quiero borracharme, hoy saldré a tomar Buscar algún mar, tengo que borracharme, hoy saldré a tomar Buscar algún mar, tengo que olvidar 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 Gracias por ver el video.